Hoy en Lambraños Resume les traigo la película titulada Sin Reservas Toda esta historia comienza con Kate, quien está en el psicólogo contándole cómo se prepara una codorniz de manera perfecta Y ustedes se deben estar diciendo, pero ¿quién va al psicólogo a hablar de comida? Bueno, si eres una persona obesa y tienes problemas de alimentación, seguramente la comida va a ser el tema principal Pero en este caso no era así Kate está ahí porque es chef y está obsesionada con su trabajo Tanto que su jefa le dijo que si no iba a terapia la iba a terminar despidiendo Y cuando le digo que está obsesionada es porque de verdad está obsesionada Tanto así que un tipo fue al restaurante y le dijo que un plato no estaba preparado de forma correcta Entonces Kate básicamente le dijo, andate a la verga a comer perro caliente Aquí para poder disfrutar de la comida tienes que tener un buen paladar Y por lo visto tú no lo tienes Su jefa no estaba muy contenta con ella Ya que Kate lo de que el cliente tiene la razón se lo pasaba por entre medio de las nalgas Ella tenía suerte, su jefa la toleraba porque era una de las mejores chefs del país O por qué no decirlo, del mundo Al día siguiente nuestra protagonista se despierta para ir al mercado a comprar langostas y un poco de pescado Al llegar a casa Kate se pone a experimentar con nuevos platillos cuando recibe una llamada de su hermana Quien le dice que ya ven carretera y que se ven a las 9 de la noche Kate estaba feliz porque no solamente vería a su hermana sino también a su sobrina Zoe Una vez termina de hablar con ellas nuestra protagonista se prepara y sale de su departamento Solo que cuando va bajando se encuentra con su vecino del departamento de abajo Sean como se llama el tipo siempre le insistía a Kate para que saliera con él Pero nuestra protagonista siempre buscaba la forma de sacarle el cuerpo Cuando ella vuelve a ir con su psicólogo podemos entender un poco de por qué ella no quiere tener una relación en estos momentos A Kate le encantaba tener todo bajo control y le preocupaba que una relación fuera algo muy turbulento para sus planes a futuro Lo que no imaginaba Kate es que precisamente ese día su vida daría un giro de 360 grados Estaba en el restaurante estresada cuando recibe una llamada del hospital Y como se lo pueden imaginar no le iban a dar buenas noticias Le dicen que tiene que ir urgentemente y cuando llega le dan la triste noticia de que su hermana ha fallecido Por suerte su sobrina Zoe salió ilesa de este accidente porque las cosas hubieran podido ser mucho peor Después de eso pasa algo que quizás nadie imaginaba Kate no se esperó ni siquiera tres días cuando regresa a trabajar al restaurante El problema es que la mujer aún no estaba preparada para esto Se mete al cuarto frío del restaurante y ahí se pone a llorar de forma desconsolada Paula le dice quiero que te tomes una semana de vacaciones Y esto no es una recomendación Es una orden la cual tienes que acatar Luego de eso Kate va al hospital a buscar a su sobrina Zoe La última voluntad de Christine es que si a ella le pasaba algo quería que su hermana se encargara de su hija El problema es que nuestra protagonista no se sentía capacitada para cuidar a una niña Y para empeorar las cosas Zoe no quería comer nada de lo que preparaba Kate Aunque bueno nuestra protagonista también preparaba unas comidas un tanto exóticas De pronto si le ofrece una salchipapa a Zoe la niña le dan ganas de comer Kate por la noche va al restaurante y aquí se lleva una sorpresa que no le agradó mucho que digamos Paula había contratado a un subchef llamado Nicolás para que este se encargara de la cocina Mientras nuestra protagonista no estaba Y es que este tipo era todo lo contrario a nuestra protagonista Era divertido y se llevaba bien con todos los cocineros En cambio Kate siempre los estaba regañando Nuestra protagonista disgustada con todo lo que está sucediendo va con Paula a reclamarle Y su jefa le dice pero entiéndeme el restaurante no podía quedar parado Además Nicolás aquí no está para reemplazarte sino para echarte una mano Al día siguiente Kate va con su psicólogo y le dice no estoy preparada para cuidar a una niña Y este le dice cuéntame que es lo que está sucediendo Nuestra protagonista responde es que todo lo que hago a ella no le gusta Y el tipo le dice lo que yo ya les había dicho anteriormente Que lo mejor es que le prepare comidas menos sofisticadas Cosas que a los niños le gusten Kate sigue las indicaciones de su terapeuta pero a Zoe los dedos de pescado tampoco le llaman la atención Para este punto nuestra protagonista estaba preocupada Si las cosas seguían así la niña se le iba a morir de hambre en su casa Al llegar al restaurante Kate tiene una actitud que fastidia a cualquier persona La mujer era arrogante y no se quería dejar ayudar de Nicolás Y la verdad siento que Paula le tiene mucho respeto Porque otra persona ya la hubiera despedido desde hace mucho rato Kate para no tener choques con Nicolás le dice que se dividan el trabajo Él hará ciertas cosas y ella hará otras cosas El problema es que se notaba que los empleados disfrutaban trabajar más con él que con ella Y es que para ser sinceros a nadie le gustaría tener la presión asfixiante que manejaba Kate Después de un par de horas tratando de caerle bien a ella Nicolás se termina cansando Le dice sabes que si tú no quieres trabajar conmigo no hay ningún problema yo me largo de aquí Kate responde es que yo me he matado muchísimo para construir esta cocina Para que llegue un aparecido y se la termine robando Él le dice yo no me quiero robar nada si estoy aquí es porque admiro profundamente tu trabajo Y me gustaría aprender de ti La arrogancia de Kate no la dejaba ver bien las cosas Ella iba a permitir que Nicolás se marchara del restaurante Pero a la final Paula la termina convenciendo para que los dos trabajen juntos Al día siguiente Kate quería que su sobrina se distrajera un poco Por eso se la lleva al restaurante para que haga algo diferente a estar en la casa Ahí queda sorprendida cuando Nicolás logra algo que ella no había logrado Durante las semanas que había convivido con Zoe Que la niña por fin comiera con muchas ganas Y es que Zoe se devoraba con tantas ganas esas pastas Que pareció un militar cuando le dan permiso Y se reencuentra con su novia después de seis meses Un día después de eso una de las cocineras que estaba embarazada rompe fuente en el restaurante Como en el lugar no habían muchas personas Kate tuvo que llevarla al hospital El problema es que en el ajetreo y corre-corre Nuestra protagonista se le olvida ir a recoger a su sobrina La niña que estuvo esperando por un buen rato en la escuela Como se lo pueden imaginar contenta no estaba Y Kate para tratar de contentarla le dice Pídeme un deseo y yo trataré de cumplírtelo y así me perdonas La niña dice Está bien pero te pido el deseo más tarde Luego de eso Kate sigue llevando a Zoe al restaurante En donde la niña la pasaba muy bien Ya que ahí convivía con Nicolás El cual le enseñaba cosas nuevas a la pequeña Nuestra protagonista por su parte pasó de tenerle fastidio al man A cogerle cariño poco a poco Un día cuando andaban por el parque Zoe le dice a su tía Ya sé que deseo voy a pedir La niña le pide a Kate que ella y Nicolás Cocinen juntos en la cocina de nuestra protagonista Kate como sabe que las promesas hay que cumplirlas Ella le pide a Nicolás que vaya a su casa Y cocine con Zoe El tipo tardó un par de horas en ir Pero lo importante fue que llegó Y comenzó a hacer pizzas con la pequeña Mientras nuestra protagonista hacía cosas aparte Una vez la cena estuvo lista Los tres comieron juntos Y ahí la pasaron realmente bien Es más esa misma noche Nick y Kate después de comerse el postre Por poco se comen ellos Pero no terminó pasando nada Al día siguiente la directora le dice a Kate Que necesita hablar seriamente con ella Resulta y acontece que Zoe se estaba durmiendo en las clases Y la misma niña le contó a los compañeros de clase Que lo que pasaba es que ella se trasnochaba en el restaurante La directora le dice a nuestra protagonista Que eso no puede seguir pasando Que Zoe no se puede desvelar más O si no servicios infantiles podría intervenir El problema es que cuando Kate le dice a Zoe Que ya no puede ir más al restaurante La niña se pone muy triste Comienza a llorar y no entiende la gravedad de la situación Que no es porque Kate no la quiera llevar al restaurante Si no es porque verdaderamente no puede Pasan un par de días Y en la vida de Kate no todo eran problemas Ella cada vez se acercaba más a Nick Tanto así que un día se toman un par de tragos Y él por primera vez le termina robando un beso Como se lo pueden imaginar Kate estaba feliz por esto Las cosas con su sobrina también mejoraron Ya que la niña entendió que no podía ir al restaurante Porque en el colegio prohibían que se desvelara O bueno en el colegio no Servicios infantiles Kate decide pasarse unos días con Zoe Mientras Nicola se encargaba del restaurante El problema es que Paula se empieza a encariñar Con los platillos del tipo Tanto así que le hará una propuesta tentadora Pasan un par de semanas Y después de compartir bastantes momentos bonitos con Kate Él y ella se terminan haciendo novios La relación de nuestros dos protagonistas Iba muy bien hasta que Kate se termine enterando De la propuesta que Paula le había hecho a él Resulta que los platos de Nicolás Habían tomado más importancia que los de Kate Y por eso Paula le ofreció el puesto de ella a él Y cuando Kate se enteró de esto Se molestó porque el tipo no le había dicho nada a ella Y sintió que Nicolás no tuvo los huevos Para serle sincero A la final ellos dos terminan dejando la relación Y un día se vuelven a reencontrar Porque Zoe se escapó de la casa Para ir al cementerio y visitar la tumba de su mamá Pero bueno ¿Por qué ellos dos se volvieron a reencontrar? Se deben estar preguntando ustedes Bueno Porque Kate le pidió ayuda a Nicolás Para que le ayudara a encontrar a la niña El hombre aprovecha ese momento para decirle a ella Que se cambiará de ciudad Porque le había aparecido una oportunidad laboral muy jugosa Kate dándose cuenta que podía perder a un hombre muy bueno Decide ir a su apartamento y pedirle que se quede Y ya el resto es historia Ellos dos comienzan nuevamente con la relación E incluso terminan montando un restaurante Los tres En el que como se lo pueden imaginar Se incluía Zoe Y bueno gente así termina este resumen Si les gustó el video No olviden dejar un like Que la meta son 100 Yo sé que si podemos llegar Si ustedes dejan su apoyo Nos vemos a la próxima Chao chao